Estamos en el distrito de Comas, entre la avenida Tupac Amaro y la avenida Belaunde. Estamos presentes aquí a la conmemoración de un año más de los mártires del Paro Nacional de 1977. Todos los años en este distrito, las organizaciones se reúnen para rendir homenaje a sus mártires. Aquí los tenemos, aquí en esta gran avenida, gran avenida que le hace nombre sobre todo a Tupac Amaro. Está una congresista de Perú Libre. Señora congresista, ante todo, darle la bienvenida a este pujante distrito de Comas. Ya sabe usted que se está conmemorando un año más de esos héroes, luchando por la pata, luchando por sus compromisos con el pueblo. Dieron su vida. Donde hay problemas con los hidrocarburos, algo que nos podría usted explicar con su nombre, por favor, dirigiéndose a la Cámara. Bueno, en primer lugar, quiero saludar a toda mi gente de Comas. Saludar a esta gente luchadora que nos ha traído acá para reunirnos, para dar una conmemoración a esos mártires que han dado su vida por una patria más justa, buscando que estos derechos que siempre han sido postergados sean escuchados. Y muchas veces los gobiernos que han pasado han hecho derramamiento de sangre inocente. Yo vengo de la región de Ucayali, donde también conocemos que en muchos de los sectores se cometen muchísimos abusos y dentro de ellos gozamos de un yacimiento de gas, donde que hasta el día de hoy no ha sido posible mejorar la condición de vida de miles de mis hermanos ucayalinos. Teniendo la frontera de Perú con Brasil, donde muchos de ellos siguen viviendo en las tinieblas y nunca ha habido un gobierno nacional ni un gobierno regional que se ocupe de esas verdaderas necesidades del pueblo peruano, donde que un balón de gas llega a costar en estos momentos hasta 250 soles. En ese sentido, para nosotros, escuchar a la población, escuchar a todos los sectores, cómo nos han ido quitando nuestros derechos y llegando ya a un bicentenario, con un rostro humano, con un hombre que conoce de cerca las verdaderas necesidades que hemos vivido y que la prensa nacional lo único que ha hecho es sin disponer, sin darle la oportunidad de gobernar. ¿Este bicentenario debemos de celebrar o debemos de reflexionar de repente? Yo creo que más que una celebración, para nosotros es una reflexión, porque el pueblo peruano ha puesto a Pedro Castillo donde que se encuentra en estos momentos. De ese pueblo marginado, ese pueblo olvidado, no solamente al interior de las regiones. Lo vemos aquí en todos los conos, donde muchos de mis hermanos limeños siguen sufriendo de los servicios básicos y seguimos viviendo de manera infrahumana, cómo no voltear nuestros ojos y ver a miles de niños que claman por derechos, de ver a miles de profesionales en las calles, de ver a mucha gente que ha perdido la vida en esta etapa de la pandemia. Y no solamente a ellos, donde que se ha demostrado y se ha visto claramente que la educación ha llegado al peor momento histórico, porque nunca hemos sido atendidos y con la pandemia pues esto ha ido empeorando.